Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. ¿Cuántos han oído la oración o lo han recitado, la oración o la han dicho o la han orado, la oración del Padre Nuestro? Dejate la mano, ¿quién nunca la ha oído? Este es el modelo de la oración. El Señor Jesús, sus discípulos le acercaron al Señor Jesús y le preguntaron, le hicieron una petición más que una pregunta, le hicieron una petición. Y le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Recuerden que Juan el Bautista fue el precursor del Señor Jesús. Él preparó el camino. Juan el Bautista fue por delante, anunciando que el reino del Señor venía. Y cuando Juan el Bautista miró a Jesús, cuando él fue al Jordán para ser bautizado, Juan el Bautista lo señala y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan el Bautista, después de que Jesús hace su aparición, al poco tiempo lo aprende, lo aprende Herodes porque denunció el pecado. A la gente nunca le gusta, ni a nosotros nos gusta, que nos señale nuestro pecado. Hay algunos de nosotros que nos gusta que nos digan, este es tu pecado, ¿verdad que haya? A ninguno nos gusta eso. No nos gusta. No nos gusta. Pero el Espíritu Santo hace algo bien lindo. El Espíritu Santo nos redargulle de pecados. Sin que nadie le diga, sin que nadie le diga, uno siente cuando ha faltado a Dios, cuando ha pecado contra Dios, siente algo por dentro. Y hasta dejamos de venir a la iglesia porque nos sentimos mal. Y si venimos, vemos a los hermanos como que ya miraron el letrero en la frente del pecado, ¿no? ¿Alguien me ha pasado? Nomás a mí me pasan esas cosas raras. ¿Verdad que sí? Y ya ven, ya nos sentamos y, ay, ojalá que nadie me salude. Ojalá que nadie se me acerque. Porque ya traemos. Y luego comienza el mensaje y como el Espíritu Santo nos conoce, y luego decimos, ¿alguien vino ya con el chisme? Porque, ¿qué casualidad? Que la pastora está diciendo lo que yo hice, ¿no? Alguien vino con el chisme. No, bola de chismosos. O de hipócrita, porque le acabo de contar eso a mi mejor amiga, y ya vino a contárselo la pastora. ¿No les ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Pero, ¿sabe quién es? ¿Sabe quién nos está apuntando? ¿Sabe quién nos está apuntando? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos está apuntando, y nosotros creemos que es el dedo del hombre, de la mujer, del pastor, la pastora, los líderes, el hermano. Y nosotros creemos que es el dedo humano que nos está apuntando, y es el dedo divino que nos está señalando a nuestra culpa para que le pidamos perdón. Porque Él quiere perdonarnos inmediatamente. El deseo del Señor es perdonarnos. ¡Qué tremendo! Él está más deseoso de perdonarnos que nosotros de pedirle perdón. Él no está ahí con un látigo esperando que tenguemos para perdernos con el látigo. Yo tenía esa idea de Dios. Yo creía que Dios era tan severo que en cuanto pecábamos, Él ya estaba ahí con el látigo para darme el castigo. Ese no es Dios. Él está listo señalando nuestro pecado, redargulléndonos a través de su Espíritu para que le pidamos perdón y Él perdonarnos. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere castigarnos. Él quiere perdonarnos. ¿Está bien? Entonces, después de que Juan fue aprendido, le cortaron la cabeza por haber señalado el pecado de Herodes. No era Juan el Bautista. Era el Espíritu Santo a través de Juan el Bautista que estaba denunciando el pecado de Herodes. ¿Cuál fue el pecado? Haber tomado la mujer de su hermano. Tenía la cuñada como esposa. Y Herodes le dijo, no te es lícito tener esa mujer. Entonces lo aprendieron, le cortaron la cabeza, y Juan tenía discípulos. Él comenzó a predicar del reino que venía, del arrepentimiento, predicó Juan. y sus discípulos quedaron sin sus líderes. Entonces los discípulos de Juan van a buscar a Jesús. Porque Juan preparó el camino, no para ser seguidores para Él, sino para ser seguidores de Cristo. Entonces van los discípulos a buscar a Jesús. Entonces los discípulos de Juan le dicen, oye Señor, y los discípulos que ya tenía Jesús, recuerden que había más de 70 discípulos. Doce apóstoles con sus discípulos. Entonces le dicen a los discípulos de Jesús, Juan enseñó a orar a sus discípulos. Entonces Jesús les enseña cómo orar. Y esta es la oración que conocemos como el Padre nuestro. Amén. Ok, vamos a ver esta oración modelo, porque el Señor Jesús nos lo dejó como modelo, no para repetirlo literalmente, palabra por palabra, sino para que miráramos lo que contiene, digamos los ingredientes, para una oración que agrade a Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, con la ayuda del Espíritu de Dios. Verso 7, del capítulo 6. Amén. Y orando, dice, no seis van a repeticiones. ¿Cómo dice? Orando, no seis van a repeticiones. En otras palabras, antes de decirle la oración modelo, el Señor Jesús les advierte, esto no es para repetirlo. Estos son los ingredientes que debe de tener tu oración. No, y orando, no seis van a repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. no os hagáis, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. ¿Ves? Oraréis así. Ahí viene la oración que nos enseña Jesucristo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Número uno, el primer ingrediente, tiene que ser nuestro Padre. ¿Aló? Sí, alén, alén. Si entendemos esto, en otras palabras, debemos de ser hijos. ¿Debemos de ser qué cosa? Hijos. Para llamar a alguien Padre, debemos de ser qué? Hijos. Hijos. Entonces, lo primero es estar seguros de que Él es su Padre. Y hay una sola manera de que podemos ser hijos. No es por tener una religión. No es porque somos seres humanos. Lo he escuchado cuando decimos, usted es cristiano. Pues sí, no soy animal. También he escuchado esta frase. He escuchado esta frase. Yo creo que también usted, que dice, todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña en Juan 1.12. Y vamos a ver el Evangelio de San Juan 1.12. ¿Quiénes son hijos de Dios? Entonces, lo primero para orar a Dios es ser hijos, ¿verdad, hermanos? Lo primero es tener la certeza de que somos hijos de Dios. El Padre escucha a sus hijos. Veamos Juan 1.12. Para poderle tomar más sabor, veamos el contexto. El verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron. Más a quiénes? A todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. A ver. ¿Les dio qué, hermanos? Más a todos los que le recibieron. Más a quiénes? A los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Sí. Los judíos no lo recibieron. El Mesías prometido para Israel fue rechazado. Fue crucificado. Pero a todo aquel que le reciba le da potestad. Le da autoridad. Le da el derecho legal de ser hijos de Dios. Para poder llamar a Dios Padre yo tengo que ser hija e hijo. Y para ser hijo e hija yo tengo que haber recibido a Cristo como mi salvador. Los suyos no le recibieron. Pero si yo lo recibo. Si usted lo recibe en ese momento usted Dios le da la potestad. La patria potestad. La patria potestad. El derecho legal de ser hijo e hija de Dios. Para orar lo primero que tenemos que estar seguros es que Él es nuestro Padre. Si Él es nuestro Padre vamos a ser escuchados. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. 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 Vamos a seguir. Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora, el reconocimiento ¿Dónde está Él? En el cielo. En el cielo. Es el otro ingrediente que tenemos que poner en nuestra oración. Él está en el cielo. No hay otro más alto que Él. Él es altísimo. Es mi Padre y está en el cielo. Es mi Padre y está sobre todas las cosas. No importa cuántos problemas tenga. No importa cuál sea mi circunstancia. No hay nada más alto que Él. Y Él es mi Padre. Decido sea para el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Esto es más que repetir. Esto es reconocer que mi Padre está en el cielo y que su gloria cubre toda la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahora dice santificado sea tu nombre. Santifico tu nombre. Honro tu nombre. Aleluya. ¿Cómo santifico yo el nombre de Dios? No tomando su nombre en vano. ¿Cómo puedo yo tomar su nombre en vano? Cuando lo uso cuando lo uso inútilmente. La palabra lo dice en vano. Cuando santificamos el nombre de Dios es cuando vivimos de acuerdo a su perfecta voluntad. ¿Estamos entendiendo? Es cuando hacemos su voluntad. Es cuando honramos su nombre. Lo honramos de tal manera que no hacemos nada que sea contrario a su perfecta voluntad. Entonces, ¿cuántos ingredientes llevamos ya? El reconocimiento que es nuestro Padre porque somos sus hijos adoptados. Que está en el cielo que no hay otro más alto que Él. Que su gloria llena la tierra. Que mi vida santifica su nombre porque Él es santo. Por lo tanto, yo vivo en esta santidad de acuerdo a su perfecta voluntad. Oiga, mire, ya con eso usted ahí se queda en la presencia del Señor. Adorándolo. Aleluya. Venga tu reino. El propósito por el cual Cristo vino a este mundo no fue solo para hacer milagros. no fue solo para limpiar leprosos. No, eso era secundario. No fue solo para alimentar a más de cinco mil personas con el milagro de la multiplicación. No. El propósito de Cristo al venir a este mundo era para establecer su reino en nosotros. Nuestra oración eficaz después de reconocer quién es nuestro Padre es pedir que Él establezca ese reino en nuestro corazón. ¿Estamos entendiendo? que Él establezca su reino venga a mí venga a nosotros tu reino. Cuando Pilato le pregunta a Jesús ¿eres tu rey? ¿tú lo has dicho? Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es para sentarme en una silla y gobernar aunque va a gobernarlo en el milenio y gobernar países. Mi reino es espiritual. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es un reino espiritual es lo que dijo Jesús. Él establece su reino espiritual en nuestra vida. Cuando Él establece su reino espiritual en nuestra vida Él gobierna nuestra vida. Por eso Él es Rey. Pero Él quiere establecer ese reino en cada corazón. ¿Cuándo sé que el reino de Dios está establecido en mi corazón? Cuando yo le permito a Cristo a través de su tanto Espíritu que Él gobierne mi vida. Mientras yo me gobierno, mientras yo hago mi voluntad, mientras yo vivo como yo quiero y hago lo que yo quiero y voy a donde yo quiero y digo lo que yo quiero, mientras yo soy la que me gobierna, el reino de Cristo todavía no se ha establecido en mi corazón. ¿Se da cuenta? ese es el todo de la salvación. No solamente que me rescató del infierno, que perdonó mis pecados, que me ha hecho libre del pecado y de la contentación, que ahora le pertenezco, sí, pero quiere establecer esa pertenencia en mi corazón. Que realmente Él esté reinando, que deje yo el trono, porque hemos estado en el trono desde que nacimos estamos en el trono. Miren el bebé, allá, pega de gritos, y ahí va la mamá corriendo, ya la está manipulando, ya, desde que venimos a este mundo, ya venimos con el trono, bien sentados en el trono, sí, ya venimos sentados en el trono, y yo quiero, y el niño hace su capricho, y yo quiero, y llegamos adolescentes y seguimos encaprichados, y mi mamá no me comprende, no me deja hacer lo que yo quiero, y llegamos adultos, y seguimos igual, y nos casamos, y el marido quiere hacer lo que quiere, y la mujer también, y una lucha de perros y gatos, porque todos queremos gobernar, aleluya, y aquí mando yo, no, yo mando, yo también tengo derechos, aleluya, ¿por qué? porque eso fue el efecto de la caída, el diablo le dijo a Dan y Eva, cuando coman este fruto, seréis como dioses, y como Dios está muy arriba, pues yo también tengo que estar arriba, sentada en el trono, pero la salvación, lo que Cristo hizo con nosotros, es quitar a Satanás de nuestra vida, pero ahora yo tengo que dejar el trono vacío, tengo que levantarme del trono, que no quiero soltar, porque he estado mucho tiempo y quiero seguir haciendo mi voluntad, y no quiero dejar el trono, ahora lo que Dios espera, mi padre espera de mí, que yo me quite del trono, y le diga, Señor Jesús, reina mi vida, gobierna mi familia, gobierna mi finanza, gobierna todo mi ser, no es un lleno, no es un lleno, no es Cristo, pero estamos bien, bien, ya sabe cómo, verdad, ya satanás no está en nuestra vida, él estaba antes en el trono, y usted y yo hacíamos lo que él decía, nos llevaba el pecado, porque él estaba en el trono, vino Cristo, lo saca, pero sigo yo bien sentada, venga, que dice la oración modelo de Jesús, venga tu reino, venga tu reino, esa debe ser nuestra petición, mire todos los ingredientes que llevamos ya de la oración, Padre nuestro, eso indica que soy salva, que él es mi padre, que estoy adoptada a través de Cristo, porque él me dio la potestad de ser hecha hija de Dios, hijo, cuando yo acepté a Dios, ¿qué dijimos? Padre nuestro que estás, no hay nadie más alto que tú Señor, por lo tanto, puedo descansar en la confianza que tú sabes lo que yo estoy pasando, y que tú me ves, que tu gloria llena todo, santificamos sea tu nombre Señor, honro tu nombre, santifico tu nombre, no uso tu nombre en vano, oye, hasta cuando nos machucamos un dedo, ay, quizás, no sé qué tanto decimos, usando el nombre de Dios en vano, no estamos santificando su nombre, tengamos cuidado, el nombre de Dios es solamente para usarse para salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús para salvación, para sanar a los enfermos en el nombre de Jesús hay salud para el enfermo, para liberación, en el nombre de Jesús todo demonio sale, pero no para usarlo, porque estamos enojados, porque nos, porque el niño hizo algo y derramó el vaso y a mí se me voló la chapa también, y usamos el nombre de Dios en mano, pero nosotros santificamos su nombre, honramos su nombre y establecemos su reino en nuestro corazón, venga a nosotros, ven, venga a tu reino, ya no quiero gobernarme yo, mi familia es un desastre Señor, mi familia es un caos, mi hogar es un caos, no puedo tener ya autoridad sobre mis hijos, no tengo autoridad sobre nada Señor, es un caos mi vida, ven, establece tu reino, toma posesión de mí, toma posesión de mi casa, toma posesión de todo lo que yo tengo, ven, tu reino, venga a mí, mire que linda la oración modelo, hágase tu voluntad, oh santo, cuando se establece su reino, ya no es mi voluntad, hay alguien que me gobierna, y ese es Cristo, y si él me gobierna, yo soy ahora su esclava, entonces yo hago su voluntad, hágase tu voluntad, ¿cuántos oramos así? ¿de verdad? mire, no lo quiero agarrar en curva, ¿cuántos oramos? hágase tu voluntad, señor, yo quiero ese muchacho, tiene que ser ese señor, es que ese es como yo lo quiero, señor, dámelo señor, aleluya, y luego el trabajo, ese es el trabajo que yo quiero, ese es el que yo quiero, ese es donde yo quiero ir, señor, que me vaya bien porque yo quiero ir allí, que me vaya bien, bendíseme porque yo quiero ir allí, oramos en la voluntad de Dios, ¿verdad que no? ¿aló? no oramos en la voluntad de Dios, yo quiero eso, señor, dame esa casa, esa casa es la que yo quiero, dame ese carro, ese carro, señor, mira, ¿cuánto obstáculo? Reprendo el diablo, no quiere que tenga carro, pero decimos que oramos en la voluntad de Dios, ¿oramos en la voluntad de Dios? ¿verdad que no? Por eso nos recibimos, y estamos aferrados en la mía, ya cuando ya, ya por la insistencia, a veces dice, señor, ok, ¿quieres esta casa? No es mi voluntad, pero pues ya, ya te tengo aquí de mañana, tarde y noche, que esa es esta casa, y esa es la casa, señor, y esa es la casa, y es quien es la casa. Amén. Hágase tu voluntad. Nunca nos va a dar el Señor nada malo, hermanos. Usted nunca le, a nuestros hijos nunca le damos todo lo que piden, ¿no sí? y los padres que hacen eso, ustedes no saben lo que están formando. Los padres que siempre, porque el niño está insistiendo, porque el niño está llorando, que porque, pues pobrecito, porque pues es un bebé, o es un infante, no sabe, y pues ya, toma, toma, para que me dejen hacer lo que estoy haciendo. Los padres que hacemos eso, estamos formando monstruitos, están formando delincuentes, esa es la manera, es la mejor manera de formar un delincuente, es permitirle a su hijo que haga todo lo que quiere. Nuestro padre es justo, él nos da lo que nosotros necesitamos, lo que nos conviene, no lo que nos va a perjudicar porque eres un padre bueno. Y muchas veces nos va a decir no, y es cuando hacemos el berrinche. ¿Qué hacemos berrinches con Dios? Dios no me contesta. Yo tan fiel en mi gracia, y hasta diez, no, pero yo no voy a diez, porque Dios no me contesta. Al otro sí que acaba de llegar, y ya le contestó la oración, y a mí no, y hacemos berrinche con Dios. Dígame que no, ¿verdad que sí? Sí, también hacemos los berrinches con nuestro padre. Aleluya. Pero qué lindo cuando oramos, hágase tu voluntad. Mire, hay paz ahí. ¿Sabe cuando no hay paz? Cuando queremos nuestro capricho, no hay paz. Andamos, y le busco para allá, y le busco para acá, y tengo que salirme con la mía, y ahí no hay paz. Pero cuando nos rendimos, hágase tu voluntad, mire, viene una paz. Porque usted sabe que su padre nunca le va a dar una piedra si le pide pan. Eso dice la Biblia. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión? Ninguno. Dice, pues si vosotros que sois malos, dan buenas dadivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro padre dará todo lo que le pidamos. Conforme su voluntad, no se confunda. ¿Sí? Porque a veces tomamos a Dios como si fuera la lámpara de aladino. El tenito frotadita, tiene que aparecer lo que yo quiero. No, Dios, ese no es Dios. Él nos va a dar conforme su voluntad, conforme lo que usted necesite. Algunas veces nos va a decir no, otras veces nos va a decir sí, otras veces nos va a decir espérate tantito. Sí, espérate un rato. Este no es el tiempo. No te conviene en este tiempo. Él siempre va a querer bendecirnos, pero no nos adelantemos a la voluntad de Dios. Jesús fue el más espiritual porque siempre hizo la voluntad de su padre. Nos metemos en cada rollo por querer hacer nuestra voluntad. Nos metemos a deudas que Dios nunca nos mandó que nos metiéramos. Y después andamos culpando a Dios de nuestras malas finanzas. ¿Aló? Es nuestra mala administración. Nuestros deseos y no la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que andemos endeudados, ¿sí? Ajá. Pero cuando ganamos bien, ¿qué hacemos? Vámonos a las tiendas. No ocupo esto, pero está re bueno y tengo dinero. ¿Aló? ¿Verdad que sí? Muchas veces vamos a comprar sin necesitar las cosas, pero está en especial, pero no lo necesitas. No lo necesitas. Y luego abrimos el clóset. No tengo que ponerme. Está en clóset que no le cae en un alfiler ya. Abre la puerta y se le cae todo encima. Es nuestra mala administración. No es la voluntad de Dios que tengamos escasez. Es nuestra mala administración con lo que Él nos ha dado. no es la voluntad. Si lo poco eres fiel, Él nos pondrá mucho. Pero tenemos poco y lo derrochamos. Y tenemos mucho, pues con la razón. ¿Amen? Entonces, háglate tu voluntad. ¿Esta es la oración? ¿Esta es nuestra oración? ¿Todo eso lleva a nuestra oración cuando oramos? Esta es la oración modelo. De aquí en adelante vamos a orar conforme esta oración modelo. Vamos a ver que sigue, hermanos. Hágate tu voluntad como en el cielo. ¿Sabe que los ángeles obedecen en el cielo a la velocidad del rayo? Así de rápido. El Señor le dice a un ángel, ve que mi hijo está en peligro. El ángel, mire, ya llegó. A esa velocidad, a la velocidad del rayo, llega la ayuda del ángel cuando Dios nos manda a alguna misión. Dice, hágase tu voluntad. Así de rápido, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Así como en el cielo hacen tu voluntad rápido, así yo también quiero, negligente, rápidamente, hacer tu voluntad. ¿Así lo hacemos? No se sientan mal, Sosa, por ahí andamos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, cada día. No solamente es el pan material. Cuando vemos eso, yo he visto cuadros con el pan ahí en la cocina. Sí, es la voluntad de Dios bendecirnos y que no nos falte provisión. Pero hay otra provisión más importante. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. este pan, este pan que es vida para nuestro espíritu. Esto, no solamente el domingo. ¿Usted come una vez a la semana? ¿Qué pasaría si comiéramos una vez a la semana? Si comemos hasta cuatro o cinco veces y snacken tres. Sí. Y algunos se comen la comida de todo el mundo. El pan nuestro. Si fuéramos así de golosos con la palabra de Dios, estuviéramos fuertes espiritualmente hablando. ¿Mierda? ¿Qué fortalecidos estuviéramos en el espíritu? Si así como comemos cinco veces al día y todavía andamos con el dulcecito y el panecito y el postrecito, si así fuéramos con la palabra de Dios, no hubiera débiles en el pueblo de Dios. Estuviéramos bien fortalecidos. El pan nuestro, Señor, el pan, mi pan, hoy, el de ayer ya pasó. Ayer tuvimos un culto glorioso, manifestación tremenda del Espíritu Santo de Dios. Mierda, sin que nadie tocara a nadie, el Señor quebrantando, quebrantando. El mensaje fue tan sencillo, creo que es el mensaje más corto que se ha dado, unas palabras nada más lo que el Espíritu Santo quería hacer en ese momento y ahí se derramó la gracia del Señor. Pero lo de ayer fue ayer. Ya pasó. Hoy yo tengo que buscar mi pan, hoy tengo que buscar ese alimento espiritual, hoy tengo que llenarme, qué bueno que usted está ahorita comiendo ese pan de vida, pero mañana lo de hoy no le va a servir. mañana necesita volver a pedir mi pan de cada día bendito sea en nombre de Jesús. Aleluya. Dele palmas al Señor que me da y llegamos a algo bien, bien fuerte, y perdónanos. Todos queremos ser perdonados, ¿verdad? Perdónanos nuestras deudas con nuestras ofensas. ¿Cómo? Ahí viene el ay. Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Uh-oh. De la misma manera que yo perdono, quiero ser perdonada. Yo perdono al violador, Señor. Yo perdono al que me abandonó, me abandonó. Perdono a mis padres que me abandonaron. Perdono a mi esposo que fue mi esposa que no me ha comprendido. Perdono a aquel que me traicionó, me engañó. Perdono a aquel que me maltrató, perdono a aquel, Señor, que habló a mis espaldas, aquel que me robó, aquel que me robó mi inocencia, aquel que me robó mis finanzas. Perdono a aquellos que me han hecho tanto daño, Señor, así como yo los perdono, así quiero ser yo perdonada. Eso es lo que está diciendo el Padre. Eso es lo que está diciendo el Padre. De la misma manera que yo perdono, Señor, así te pido que me perdones a mí. Amados en Cristo, esa es la parte más difícil de tal sociedad. Porque no es fácil perdonar. No es fácil perdonar cuando usted ha sido violado. No es fácil perdonar cuando la persona que más confianza le pusimos nos traicionó. Un divorcio, una separación, una infidelidad, adulterio, abandono. Yo conocí un hermano que llegó a tener el campeonato de lucha libre pero su corazón lleno de odio. Se metió en la lucha libre porque tenía tanto odio que ahí desquitaba golpeando y llegó al campeonato. Era tanta su furia, él se entregaba en la arena, en el ring se entregaba, ahí descargaba el odio porque sus padres lo habían dejado en la calle como a esta edad y él se recordaba que lo dejaron abandonado. Llegaron como quien tira un perrito lo subieron lo llevaron lo dejaron ahí y se arrancaron lo abandonaron lo abandonaron se crió en las calles. Era tanto su odio. Cuando esta persona conoce a Cristo y entrega su vida a Cristo fue tanto su amor que cada día de los padres decía gracias Señor por los padres que me distes porque a través de ellos pude venir a este mundo y conocerte a ti. Oye que tremendo. Eso debe de ser nuestro sentir. Estamos aquí no porque mamá y papá quiso que naciéramos. No. Quizás ni quisieron que naciéramos. Quizás fue un accidente y un descuido. No les quedó más. O ya quedé embarazada o ya quedé otro. ¿Aló? ¿Cuántos no han querido abortar y no han podido y han nacido a la persona porque era la voluntad de Dios? Sí. Nosotros fuimos once. Mi mamá tenía sus hijos cada dos años. Y fuimos once. Yo soy la novena hija. Pero cuando quedó embarazada de mí se separó de mi papá. Imagínense ya tenía ocho y una más. ¿Quién quiere un hijo más cuando tiene ocho y una mujer sola? Entonces, mi mamá no me lo contó hasta que yo conocí a Cristo que me voy a predicando y eso que el Señor la tocó y un día me contó toda la historia. Dice, yo nunca pensé abortar a ninguno de mis hijos excepto contigo. Dice, porque yo estaba ya sola. Se puso de acuerdo con otra vecina y se van a comprar a la farmacia allá en Ensenada. Allá vivía mi mamá en ese entonces. Se fueron a la farmacia a comprar algo para abortar. Como ya tenía mi mamá más hijos, dice, cuando se duerman todos mis hijos me tomo ese asunto y aborto y rico ya lo tiene todo planeado. Cuando le llega la noticia que su amiga lo había tomado y había muerto. Eso detuvo que mi mamá no lo hiciera. Y uno dice, ¿fue mi mamá que lo detuvo? Dios tiene propósitos. Tú no estás aquí por casualidad. Aunque tu padre y tu madre te hubieran abandonado, aunque nunca los hayas conocido, aunque hayas pasado lo que hayas pasado, Dios te diseñó, Dios te creó, Dios te planeó, Dios tenía el propósito, el deseo, Él se entendió que tú vinieras a este mundo. Aleluya. ¡Este año, Dios! Tú estás aquí no por accidente, o no porque tus padres lo desearon, aunque lo hubieran deseado tus padres. ¿Cuántas parejas no desean tener hijos y no los pueden tener? tú estás aquí porque Dios te deseó, porque Dios te amó, porque Dios te concibió en su mente. Él, antes de que existiéramos, nos miró y nos amó y dice, yo quiero que Julana, que Sultano, que estos hijos míos estén aquí hoy día adorándome. por eso no podemos amargarnos y vivir en dolor, en rencor, en resentimiento por lo que otros nos hicieron, sino que nuestro espíritu, nuestro corazón debe ser un corazón perdonador. Perdónalo, Señor. Perdona a mi mamá, perdona a mi papá, perdona a aquel hombre que yo le confié en mi vida y me engañó, perdona esto, perdona aquello, perdona la injuria, la crítica, la persecución, perdona, Señor, porque yo quiero ser perdonada. Porque si no perdonamos, el Padre no nos puede perdonar. Porque cuando no perdonamos, hay rencor en nuestro corazón, hay amargura, hay raíces de amargura, hay resentimiento, hay depresión, mucha gente sufre de depresión porque no pueden olvidar lo que le hicieron. Entonces, tenemos que perdonar para ser libres. Dios quiere que perdonemos y no que perdonemos la bendición. Si ya perdimos mamá, papá, esposa, esposa, lo que sea, si ya perdimos eso, ¿por qué perder la bendición de Dios por no perdonar? Entonces, perdonemos. ¿Podemos perdonar? ¿Podemos perdonar? Amén. Amén. Y que Dios nos perdone así como nosotros perdonamos en esa manera. Amén. Así mismito como perdonamos, nos perdone Él. ¿Lo podemos hacer? Si usted le cuesta trabajo hacerlo, ahí está el Espíritu Santo de Dios para ayudarle, para sanarlo y para ayudarle a que usted pueda perdonar. Nosotros, en nuestra cuenta, a veces es muy difícil hacerlo, pero ahí viene la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a perdonar y a perdonar así como nosotros queremos ser perdonados. Amén. No nos metas en tentación, Señor, líbranos del diablo, líbranos de los demonios, líbranos de la tentación. Nosotros no podemos, Señor, pero Tú se puedes librarnos. Amén. Amén. De edad, no sé, no es crítica, espero que lo tome por el lado amable, pero muchas veces cuando nos hincamos a orar, comenzamos a reprender primero al diablo, ¿verdad? No me puedo concentrar, diablo, vete ahí. Comenzamos a luchar con el diablo y echamos una buena guerriada y es que, es que, es que la dosera está pesada, vamos a echar al diablo afuera. Y mire cómo comenzamos la oración. Lo último, lo último, el último ingrediente de la oración debe de ser, líbranos del marino, no pego contra él, pero tú sí puedes, aléjalo de mí, aleja la tentación, mire la oración modelo. Nosotros comenzamos, siempre sofridamos al revés, comenzamos reprendiendo al diablo. Y mire, lo primero es reconocer que somos sus hijos. Ahí tenemos que entrar directo al trono de la gracia, hermanos. Cuando entramos a la presencia de nuestro padre, mire, somos saturados de su gloria, que a veces ya no queremos más que estar ahí en su presencia. Eso es todo. Y ya, y estando en su presencia no hay diablo que se nos acerque. Si usted está en la presencia de Dios, si usted llega a tocar a Dios, usted entra al lugar santísimo. el diablo no puede entrar al lugar santísimo. Ningún demonio puede entrar al lugar santísimo. ¡Aleluya! Y usted y yo sí podemos entrar. Tenemos entrada libre. El velo fue roto. Usted y yo podemos entrar a la presencia de nuestro padre donde los demonios no pueden entrar. Pero cuando vengamos a orar, por eso les digo hermano, vamos a orar. Lo primero que hacemos cuando llegamos aquí a la oración es poner la música de adoración de los hermanos Trofe. Ponemos la música de adoración para que usted entre directo. Y ahí, o ahí, mire, a veces ya sin pedir nada, el Señor comienza a derramar lo que usted necesita. Y ahí no hay diablo. Lo último en la oración del Padre nuestro Señor, líbrame de la tentación porque todavía estamos en este mundo. Líbrame del maligno. Líbrame de él. Líbrame, Señor. Y yo contigo estoy libre. Amén. Líbrame, Señor. No nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y termina en adoración. Comenzó en adoración y termina en la oración. santificado sea tu nombre y termina porque tuyo es el reino, tuyo es la gloria y tuyo es el poder. Qué preciosa oración. te ame no me ese es mi amor y el amor Amén. 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 Amén.